Muy buenas tardes, yo soy Juan Sebastián Gómez, estudiante de diseño industrial en la Universidad de Pieta de Rosano y vengo a hablar de diseño social y su importancia en la consideración de espacios públicos habitables. El espacio público es un lugar en el que todos podemos y debemos cohabitar, ya que es en este espacio donde se ven reflejadas todas las narrativas de quienes nos habitan. Es en este espacio donde se forman comunidades alrededor de las diferentes actividades y necesidades que tenemos, pero no muchos habitamos el espacio público debido a que realmente no sentimos que se esté diseñado para ser habitado. La revolución industrial ha creado dinámicas de consumo que han afectado de manera negativa el medio ambiente y la sociedad. En consecuencia se genera una producción desmedida de una sociedad consumista, en la que se ve el crecimiento económico como un objetivo de vida deseable, causando un crecimiento económico desmedido que ha generado muchas consecuencias sociales y medioambientales, lo que provocó que muchos diseñadores reconozcan su responsabilidad frente al futuro y de los recursos del planeta, ya que somos responsables de las futuras materialidades y de los medios de producción de los mismos. Estas nuevas problemáticas dieron como resultado la implementación de nuevas ramas en el diseño como la que es el diseño social. Uno de los primeros teóricos fue Víctor Papaneca en su libro Diseñar para el mundo real de 1972, en donde tomó una posición crítica frente al diseño tradicional, cuestionando la industria automovilística, la generación de la basura permanente y la elección de procesos contaminantes inocidos para el ser humano, dando la importancia al factor ambiental y cómo éste afecta directamente por el trabajo de los diseñadores, creando una corriente opuesta al diseño orientado a una narrativa productivista. Cherry Heller, presidenta del laboratorio de diseño Conways y ganadora de la medalla de IGA, nos dice que el diseño social tiene que ver más con diseñar relaciones que diseñar cosas, ya que para ella el diseño amplía hasta abordar los sistemas de las dinámicas humanas gracias a la comprensión del contexto, montar al usuario las relaciones construidas en el intercambio de conocimiento, y cambiar la forma de pensar el diseño teniendo consigo nuevas teorías, como la que es el diseño central del usuario, Donald Norman, profesor y director y cofundador de Nielsen Norman Group. Esta teoría se basa en diseñar en torno a las necesidades e intereses de los usuarios centrándose en la usabilidad y en la comprensión del diseñado. María Lezmo, de la Universidad de Buenos Aires, por su parte, afirma que todo el diseño social, al igual que todos los usuarios sociales, el diseño social aparece como objetivo para aquel proyecto de diseño que tenga como propósito hacer acciones y soluciones para toda la sociedad. En segunda instancia, la sociedad es una manera de no decir lo evidente, que es un diseño dirigido a los marginados y excluidos de la sociedad, y en tercera instancia, lo social hace referencia a acciones de diseño orientadas al desarrollo económico que busca un equilibrio ambiental, buscando generar en la sociedad ideas tales como la justicia social y la herencia de patrimonio ambiental. Lo anterior me permitió usar la idea de diseñar comunidades de Sherry Helen y el diseño para marginados de María Lezmo con nuevas narrativas de vida como la que puede ser el buen vivir, y como la lógica productivista nos ha vuelto marginados desde el punto de vista del buen vivir, que es la esencia de la filosofía indígena, que se trata desde buscar una vida en armonía de los seres humanos viviendo en comunidad consigo mismo y con sus congéneres, alejándonos así de este pensamiento productivista el cual nos hace ver el crecimiento económico como una adjetiva de vida deseable e incuestionable. Es decir, que mientras la lógica productivista habla del desarrollo económico como la occidentalización de la vida y del planeta, el buen vivir aboga por la diversidad y valorar y respetar al otro, luchando por la reivindicación de un pueblo y comunidades a través de la resistencia y construcción de nuevas redes de acción comunitaria. Como llegó la lógica productivista, prevé la revolución industrial que la comunidad se regía por dos experiencias, una de tiempo, la personal y la comunitaria. En la primera, mi experiencia del tiempo es cualitativa y hacía cualitativa siendo el alocio una parte fundamental de ésta, ya que dentro de mi experiencia del tiempo no puedo aportar espacio para ese momento que quiero. La segunda noción es el tiempo comunitario. Cada comunidad tiene su tiempo consecuencia de sus interacciones con el entorno y un ejemplo de la humanidad. Estos son las cabañeras o fiestas. Con la llegada de la revolución industrial, también llegó la cronometración del tiempo, lo que dejó consigo consecuencias la separación del tiempo del trabajo y el tiempo de vida, buscando una mayor eficiencia en la producción. Con este mismo propósito también se implementó el método de líneas de producción de Henry Ford, donde cada persona se encarga únicamente de una parte, haciendo que ésta se perdiera la relación con el entorno y al separar los factores ambientales y sociales, encerrándola en una fábrica, a su vez perdiendo todo contacto con el producto terminado, haciendo que la única manera de medir su progreso fue la cantidad de piezas terminadas en su tiempo determinado. La lógica productivista no solo cambió nuestra experiencia del tiempo, sino que también tocó otras experiencias del ser humano, como lo fue lo del espacio público. Zenet compró la ciudad contemporánea con un pasado casi místico, en algún momento de la era moderna en la cual el espacio público tenía como características la multiplicidad de uso y ser un lugar para encuentro social donde se puede vivir una experiencia de tiempo de ocio. Actualmente, a muchos de los productos contemporáneos se les denomina pseudopúblicos, gracias al argumento de Davis que dice que, en consecuencia universal de la necesidad de hacer la ciudad segura, es de la destrucción del espacio público accesible para reducir el contacto con los marginados o indeseables. Las actuales políticas de urbanización han convertido a las calles peatoriales en las alcantarillas de tráfico y transformó los parques en lugares de paso y receptáculos para los indeseados. El discurso del espacio público postmoderno y contemporáneo tiene dos vertientes, una que prioriza la concepción del espacio público como un espacio de creación de comunidad y encuentro con el otro, donde podemos vivir una experiencia de tiempo y como decíamos, y otro que se ha tachado a espacios pseudo-públicos, que son espacios que priorizan dinámicas de consumo limitando el encuentro de otros y las mismas experiencias del tiempo. Una gran corriente de peso dentro de esta definición de la postmodernidad es el concepto explicado y tratado por Sigmund Pauman de la modernidad líquida, en la que explica que la vida social e individual siempre estará buscando el provenir de las cosas que se quedan fijas, y que estas no se pueden cambiar en el futuro, ya que la globalización y la revolución industrial han acostumbrado a la inmediatez y a la experiencia del tiempo veloz. La modernidad líquida ha tenido una gran influencia en la creación de la interacción entre el espacio público y con el espacio público, haciendo que muchos teoizas sobre la muerte de este, ya que la nueva sociedad líquida ha cambiado el espacio público tradicional, como las plazas o los parques, por conjuntos u otras formas de comunidades cerradas, y el mercado local ha sido reemplazado por los supermercados y centros comerciales, los cuales son fieles a su naturaleza privada, concentrándose únicamente en la adquisición de bienes y servicios, alejándonos de los indeseados, encerrándonos así, en un orgullo de privilegio, lo que hace aumentar el deseo de consumir. En conclusión, la lógica productivista ha permitido una experiencia esencial para el autoconocimiento y la creación de comunidades, como lo son la experiencia de los y la experiencia de lo público, encerrándonos en burbujas de privilegio, cambiando así, no tan solo el uso que le damos al espacio público, sino también las dinámicas que en éste se llevan a cabo, limitando la interacción entre los distintos componentes de una comunidad, haciendo que la creación de un nuevo espacio público no sea pensando desde las necesidades del usuario, sino desde las interacciones que ésta lo que quiere que se den en éste espacio. Sin embargo, estos nuevos espacios públicos no son habitables. Para responder a esta problemática, el diseño debe preguntarse cómo hacer el espacio público más habitable, y qué se ha diseñado desde... La que se ha diseñado desde... Para los usuarios Es que, junto con metodologías como la del diseño central en el usuario, toma tanta importancia, ya que ésta permite al usuario concentrarse en las necesidades y deseos del mismo, brindando a cada espacio público una organización y un mobiliario que permita fomentar la apropiación de éste por parte de los vecinos y personas que lo frecuentan, y generando así mejores interacciones entre los habitantes de éste espacio público, y resistiendo así a la lógica productivista que volvió lo público a un espacio de consumo privatizándolo, y a las calles y parques en lugares de paso donde la experiencia del tiempo es líquida y no permite la creación de comunidad.